Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento, ahora raudaré Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltarás, no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente en tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Y ese temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y eternamente te amo, te amo, te amo, te amo Si alguna vez me siento derrotado Si alguna vez me siento derrotado Denuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Gracias.